Tiempo de Vals Tiempo de Vals Tiempo de Vals Tiempo para viajar Por encima del sol Por debajo del mar Sin saber si te llevo Me dejo llevar No es tiempo de verdad Tiempo de Vals Tiempo para abrazar La pasión que prefieres De hacerla girar Y elevarse violenta Como un huracán Es tiempo en espiral Tiempo de Vals 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 Tiempo de Vals